17 minutos pasaron de las 8 de la mañana, hablamos de la temperatura, el día más frío del año, Beléncita. Vos sabés que sí, Sonia, estuvimos consultando con expertos en clima y así nos confirmaron, que a las 2 de la madrugada de hoy viernes se registró la temperatura, la temperatura más baja, estamos hablando de un grado nueve décimas, así que bueno, mucho frío y de momento, Sonia, es el día más frío del año. Pero vos sabés que el viernes pasado se sintió la sensación térmica más fría y la temperatura de todas maneras fue un poco más elevada, 4, 5 grados, pero bueno, el cuerpo lo sintió más bajo todavía en un grado el viernes pasado. De todas maneras, confirmamos que según la temperatura, hoy es el día más frío del año y así lo sentimos y así lo mostramos porque la gente pasa totalmente abrigada y emponchada. Vamos a ver qué suerte corremos en esta mañana, porque viste, todo el mundo te dice, vengo apuradísimo, que me voy a trabajar. Señora, buen día. No, mira, las chicas, tenemos el registro que las mujeres son un poquito más difíciles de charlar con cara. 5, vamos a probar con los hombres, queremos saber cuán abrigados han comenzado en esta mañana de viernes, que realmente se siente baja la sensación térmica. Señor, buen día, ¿lo puedo interrumpir? Tampoco. Bueno, señor, a usted, buen día, ¿cómo le va, viste? Sí, claro, soñé, es difícil. ¿Cómo le va? Buen día, mirá, por acá encontramos al señor, salió muy abrigado, es el día más frío del año, señor. Sí, sí, está fresco la mañana. ¿Podemos preguntar qué lleva debajo de los abrigos? Un buzo, una campera de trabajo, otra campera arriba. ¿A usted que lleva otra campera acá debajo del culo? Sí, sí. Bien, y se siente fresco, ¿eh? ¿Considera que es el día más frío del año? Sí, dentro de todo está agradable la mañana, está fresquito y, bueno, lindo para salir a trabajar. Muchas gracias, ¿eh? No, de nada, que tenga buen día. Gracias. Bueno, viste que realmente muy abrigada la gente, bueno, en esta mañana. Es una esquina en la que también venimos comprobando, soñé, que la gente pasa bastante rápido. No sé si es porque estamos nosotros o porque el tránsito es realmente apurado. Señor, buen día, estamos en vivo para Canal 5, también, otro de los señores que pasa apurado. Viste que una de las veces que tiene este... Los cronistas suelen ser un poco más violentos. Y cree para la gente. Ahora sí, sí, es el de frío. Acá estoy segura que no me vas a decir que no estamos en vivo para Canal 5. ¿Cómo le va? Muy bien. Lo que ves acá, no tanto, no tanto. No hay tanto debajo del saco, ¿no? No, culo barcito, nada más. Eso era lo que estábamos buscando, soñé, alguien que se abra la ropa, nos muestra que lleva... Sin camiseta, por otro lado. Sin camiseta térmica. De guapo, así quedaré la semana que viene. Bueno, no lleva guantes, no lleva gorritos. Para nada. ¿No tiene frío? No, camino, camino bastante y levanta temperatura. Así es. Muchas gracias. Para nada, chao, hasta luego. Bueno, viste que vamos repuntando un poco con la suerte. Bueno, la señora te voy a mostrar también, no, me dice que no, pero la vamos a mostrar nada más. Lo abrigada que está, mirá que elegante, pero párese un segundito. ¿Cómo vamos a desaprovechar la elegancia de esta mañana y de viernes? ¿Le podemos preguntar qué lleva debajo del saco? Suéter y camisa. Bien, ¿sabe que es el día más frío del año hoy? No, me acabé de dar la noticia. Bueno, ¿y está bien así o a lo mejor hubiese puesto una camiseta térmica o alguna otra cosa? No, porque voy a una oficina, así que guardada y encerrada estoy bien. ¿Todos los días sale así de elegante? A veces. Trato, trato. ¿Tiene alguna reunión importante? Me gusta trabajar bien, cómoda. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Buen día. Bueno, viste, Sonia, se puede estar muy elegante, entonces a pesar de las bajas temperaturas, el día más frío del año, un grado a las dos de la madrugada. Así que bueno, por último te muestro las chicas, mirá lo emponchadas que van. Abrigate si estás por salir en este momento de tu casa. Yo coincido con gorro en la cabeza, bufanda y guantes en el día de hoy, más vale que sobre y después ir sacándonos algunas prendas a que el frío no se impacte de golpe porque va a ser una mañana muy fría. Lo fue en la tarde de ayer también, en la noche, así que a cuidarse mucho. Aparte hoy es viernes, Belencita. Hay que abrigarse porque después se viene el fin de y viste, hay que salir, hay que activar, hay que disfrutar de los momentos libres, así que hay que cuidarse a la hora de trabajar y de la escuela. Bueno, algunos eventos, Sonia, para festejar el Día del Periodista también. Bien, viste como es el mes del Día del Periodista, así que hay que cuidarse, claro. Venimos en baja nosotras dos con los encuentros, pero bueno, ya repuntaremos. Venimos tranquilas. Yo sé que el grupete se ha juntado anoche y me parece que nosotras hemos quedado excluidas por una cuestión, bueno, obvio, de maternidad. No hay que decirle saludos a través del WhatsApp y todo, pero sí, ¿qué va a ser? Ya tendremos nuestra regla. Los niños quieren que uno se quede a de él. A veces sí, los jueves no son tan fáciles. Bueno, Belén, nos mantenemos en contacto, hasta dentro de un ratito. Chau. Chau, hasta luego.